Bien, bienvenido a la verdad de las cosas, la verdad culta, lo que nadie te cuenta sobre hechos actuales. Samuel García se baja de la contienda sobre la presidencia, así como lo ven. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues, acabo de asumir como gobernador interino las personas que tienen que ver con el PRIAN. Entonces, Movimiento Ciudadano, ¿qué dice? Tengo Guadalajara, tengo Nuevo León, no voy a soltar esas cuestiones. Y es raro, porque fíjense que la gente decía, Morena puso a Samuel para dividir los votos con Xochitl Galvez. ¿Pero qué creen? Que hoy en día, Samuel estaba rebasando a Xochitl. Y entonces es curioso que ahorita se baje de la contienda presidencial para reasumir la gobernatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Se baja de la contienda presidencial y está ahorita más bien reasumiendo las cuestiones como gobernador. Es curioso. Entonces, pues no sabemos qué pasó. Pero es algo que se tenía que decir y se dijo.